Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas, sobre todo, es una actividad organizada por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena en este espacio, donde nos encontramos en colaboración con la Escuela de Poesía y de Psicoanálisis Grupo Cero. Nos presentamos para que podáis interactuar con nosotras. Mi compañera Germán Lúñez, psicoanalista, empresaria, formadora, psicoanalítico y Elena Trujillo, psicoanalista y psicóloga de la Escuela Grupo Cero. Estamos rodeados de fotografías del pasado, pero de fotografías que indica que la idea de emprender se transforma en realidad y que pasa el tiempo y las empresas y las ideas se desarrollan si le ponemos trabajo. Entonces, bueno, ahora nos toca a nosotros ponerle trabajo a nuestras ideas, a nuestros proyectos y la propuesta que nos convoca hoy es un taller para desarrollar el estilo personal de liderazgo, potencialidades e inconvenientes inconscientes. Siempre hay obstáculos, cosas que uno no espera, que no están planificadas, pero que se van a presentar. Y cosas que pueden venir desde el exterior, pero los mayores obstáculos están en nosotros mismos. Es en nuestro territorio y es los elementos que les podemos aportar para que luego ustedes vayan sumando a su pensamiento y a su acción medidas que les puedan ayudar a ese proyecto que supongo, ya que están aquí todos. ¿Se le escucha bien, Elena? Tiene así bastante potencia de voz. Y claro, es una cosa interesante, ¿no? Porque lo primero que dijo Elena es que hay que trabajar. Es decir, que la propuesta, hablamos ahí de desarrollo, pero desarrollo en el sentido de trabajo. Es decir, que cada uno de nosotros podemos ser líderes. Incluso muchos ya lo somos, en nuestra vida particular. Porque ser líder de nuestra vida también tiene que ver con ser líder de un equipo. Hablando a nivel empresarial, digamos. Pero que quiero decir con eso que es una construcción. Del mismo modo que no hemos llegado aquí, a la vida, aquí tal cual estamos hoy, sino que somos el recorrido de un montón de trabajo. Para cada uno de nosotros se ha hecho un montón de trabajo para que estemos aquí, hoy sentados, así, preparados, bien vestidos y con la posibilidad de escuchar. Digo, si recordamos, que no podemos, pero si recordamos, cuando llegamos, estábamos hechos un animalito. Si nos abandonan al nacer, morimos. Es decir, que nuestra madre, en general, fue la madre, tuvo que hacer un montón de trabajo. Bueno, y todas las madres que hay ahí, ¿no? Que supongo que también saben toda la cantidad de trabajo que hay que hacer para que el pequeño animal que viene a la vida pueda llegar después a tener su propia vida. Es un montón de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese trabajo se ha hecho con un montón de gente. No es la mamá con el niño y nada más, sino que ha participado todo el entorno social para esa construcción de esa persona que somos hoy. ¿No? Elena, por ejemplo. ¿No? Que hay un montón de gente que ha trabajado para que Elena estuviese aquí. La tomo como ejemplo. Mi profesora de la guardería, ahí está. Claro. Que ha nacido aquí, Elena, ¿no? Que pasamos ahí delante de la guardería. Claro, y también es muy interesante en ese recorrido del pasado, presente y futuro. En ese tiempo nadie pudo decir, cuando yo era pequeñita, estaba ahí en esa guardería, que está aquí al lado, que yo sería la que soy hoy en día. Que tendría esta carrera, que tendría este proyecto. No se sabía. Que es el futuro el que nos determina. Desde hoy podemos ver cuántas personas han sido necesarias para este producto humano que es hoy y que sigue en desarrollo. Lo podemos saber desde ahora. Que las cosas no acontecen con un proyecto mental que yo proyecto en el futuro. No acontece de esa manera. No acontece de esa manera. Bueno, tú dices, perdón, pero tú dices, hablas de la cantidad de personas que han participado en la formación de Elena, pero que no podemos saber exactamente ni quién ha participado, ni quién ha pegado más fuerte, o se ha implicado donde ella ha tomado más. Ah, que no reclame medallas. Soy del mundo. Es decir, cada uno de nosotros y el producto que somos y vamos a ser es del mundo. Cuando hemos nacido y hemos venido ese animalito, no nacemos solo con mamá, el papá y la familia. Nacemos en un mundo donde hay edificios, donde hay escuelas, donde hay hospitales. Un mundo establecido, un desarrollo histórico cultural, que también al hablar de emprendimiento, de empresa o de liderazgo, también hay elementos ideológicos, una historia, y sobre todo si habla de la mujer, también nos tenemos que focalizar, que habla de lo que se espera de nosotras y que eso influye en nosotras. Una cosa es lo que pensamos o creemos conscientemente, y otra cosa es los elementos inconscientes que también determinan esas posibilidades en nosotros. Sí, eso es un taller. Eso lo llamamos taller en el sentido que todos podemos participar. Podemos interrumpir, podemos participar, es una cosa que vamos a hacer entre todos. Digamos que nosotras somos las que hemos preparado el tema para poder venir a hablar con nosotros. con nosotros, ¿no? Porque aquí la mayoría hay un solo líder, que somos todas mujeres. Entonces, porque claro, que no tendencia a decir todas, pero claro, no, no pasa nada a veces. Es decir que sí, muy bien. La idea cuando hablamos de trabajo, queremos decir que cada una de nosotros podemos ser líder. Podemos fabricar un líder que va a ir en cada uno, es una posibilidad de cada ser humano. Es decir que no hay nadie que no pueda hacerlo, sin hacer el recorrido que conviene hacer para conseguir ese objetivo. Es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, ¿cuál es? Porque ¿qué es un líder? ¿Dónde está la definición? Vamos a ver la RAI. No sé, no me he consultado la RAI, pero quiero decir que... Podemos preguntarles. A ver qué, ¿no? ¿Qué es un líder? Porque no es fácil. ¿Qué es un líder? Tenemos modelos de líderes en todo caso, que vamos a decir, este me parece que es un líder. Después hay otros que se ponen de líder y decimos que es mal líder. Entonces no es líder. O hay líder o no hay líder. Un mal líder no es un líder. Directamente. Es decir, que uno o que no. Porque cuando hay... Sí, entiendo lo que quieres decir. Que ser un líder no es que yo digo, ¡ay, yo quiero ser líder! ¿No? No es algo que parte de un deseo de uno. Sino que el líder no existe sin la grupalidad, sin los otros. Son los otros los que... Porque tus características y por tu inclusión en el proyecto te eligen como líder. ¿No? Porque tú vienes a distraír, líderes, te van de líderes, pero que no son líderes. Que son más que cumplen más su función. Entonces no son líderes. Para ser líder tiene que haber un grupo de personas que confíen en ti, aunque tenga unas ideas que otros no compartan. Pero tiene que haber personas que compartan lo que tú representas y que tú organizas el trabajo de esas personas. ¿No? La energía de esas personas la focaliza en un proyecto. Muy interesante también eso, ¿no? Porque si no nos creemos que somos lo que decimos de nosotros. Pero estamos borrando lo más importante de nuestra vida, que son los procesos inconscientes. Que es lo que no sabemos de nosotros. Lo que hay que interpretar. Porque uno puede decir, pero es decir, yo hago todo lo necesario para ser un líder o para que me vaya bien en mi empresa o para que este proyecto me vaya bien y sin embargo es un fracaso. No sale bien. Y la gente no hace lo que le indico. Entonces no depende solo de mi voluntad. Hay otros elementos que intervienen y que son más poderosos que tu voluntad. Es muy importante esa cuestión de la tripalidad. Porque además hay otros, aunque uno sea un emprendedor, tenga un empleo. Yo me veo en mi oficina, me veo solita, pero no estoy solita. ¿No? Hay otras personas que te sostienen. Y si uno no se da cuenta y cree que puede hacer en la vida lo que le da la gana, la vida te dice que no, no tiene que estar dentro de lo social. Alguien tiene que demandar lo que tú le ofreces. Si no, antes hablábamos y decimos, bueno, es que nosotros ofrecemos a nuestros usuarios estos temas. Y justo le hemos planteado este y han respondido sorpresivamente. Bueno, claro. Es que uno tiene que conocer y preguntar a los otros quién necesita o qué quiere para que tu propuesta tenga éxito. Entonces, por eso, salir un poco de nuestras ideas, de nuestros prejuicios, a la realidad para ver qué es lo que la realidad está demandando y eso hace que uno también se modifique y tenga éxito en su propuesta. Bueno, yo pienso que hay gente que está a favor y hay otras personas que están en contra del nivel y que sin embargo no se las puede buscar, están dentro, creando una cosa conflictiva o entre personal, ¿no? ¿No lo dejás preguntar? No, yo tampoco. Lo vamos a dejar para un poco más adelante, para poder introducirlo. Yo quería nombrar que una cosa que me parece imprescindible para un líder es su capacidad de aprender. El líder tiene que poder seguir aprendiendo. Un líder, ningún líder está terminado. De decir, ya soy líder, chao, está hecho. No, eso es una capacidad que tenemos que poner en marcha y siempre seguir aprendiendo. ¿Y qué quiere decir aprender? Porque claro, yo me decía, espero que hoy vamos a poder transmitir alguna idea nueva. que ustedes puedan descubrir algo nuevo de lo que podamos llegar desde el psicoanálisis, que es el instrumento que utilizamos para poder leer la humanidad que hay en cada uno de nosotros, si vamos a poder aportar algo nuevo. O sea que van a decir, no, eso ya no hemos escuchado. Pero de verdad digo, claro, aunque escuchen algo nuevo, no quiere decir que van a aprender. Que el proceso de aprender realmente sabemos que hemos aprendido cuando nos transformamos. Porque si no, no hay prueba. Es decir, que decir aprender porque he visto una nueva idea, como uno puede decir, ah, es que he viajado a Grecia, he visto unas playas, un paisaje, qué bonito, qué interesante. Pero no he aprendido. Quiere decir que no he transformado mi manera de pensar. Porque claro, cada uno tenemos una manera de pensar. Eso está bien, eso está mal, conviene hacer esto, eso no es eso. Que tenemos todos maneras de pensar. Pero dentro de todo ese abanico de maneras de pensar, hay cosas que no funcionan, evidentemente. Clemosa, eso quiere decir que imponer nuestra manera de pensar por nuestra personalidad en el proyecto que queríamos llevar a cabo, que puede implicar a otros trabajadores o no. ¿Puede ser un obstáculo para ser un líder? Claro, porque tenemos que escuchar a los, escuchar donde estamos. Por eso que nosotras hemos preparado, por ejemplo, hemos preparado, que va a decir, algunas ideas para poder exponer, pero vamos a ir transformándolas según lo que vaya pasando. ¿No? Como ese taller, ese que por eso decía que lo íbamos a hacer todos juntos. No venimos con algo ahí preparado y ¡pum! te lo doy. ¡Chao! Y de pálido ya está. Si no, voy a ver un poco como la gente reacciona. Si empezar a salir, si empezar a... Bueno, tengo que hacer otra cosa. ¿No? Tengo que adaptarme a lo que hay enfrente. Pues claro, el líder evidentemente tiene que adaptarse a lo que está pasando. Incluso vamos a decir, otra característica muy importante del líder, se tiene que olvidarse de sí mismo. Él es un elemento imprescindible, pero no se tiene que ver. Lo más importante es mi equipo. Si soy un líder. ¿No? Poder escuchar al otro. Poder escuchar al otro. Ver qué pasa ahí en el otro. ¿Qué le pasa con la función, con el trabajo que tiene que hacer, etcétera? Y siempre darle la posibilidad al otro también que pueda él realizar la tarea. Por ejemplo, porque estamos mezclando con el de esos ríos. ¿Alguien tiene un poco de poli? Yo me entiendo poli. Lo más importante es escuchar, porque las ideas que tengo en el papel, uno no lo va a entender. Bueno, pero... Claro. Pero le hablamos a la parte de vosotros que sí se acuerda. Que es el inconsciente. Le vamos a dar un poli para que pueda tomar todas las notas que quiera. ¿Por qué? ¿Ves? Porque cada uno va a aprender de un modo diferente. Hay gente que va a escuchar, que va a salir y dice... No sé si le ha pasado mal de todo. Digo, cada uno hace un proceso particular. Por eso que pensaba en el aprendizaje. Es decir, que aprender no quiere decir tener un profesor. Aprender quiere decir estar atento a lo que pasa alrededor mío. ¿Por qué? Porque puedo aprender de lo que sea. De cualquiera. Que no hay un tonto y un inteligente y... Aprendo más con el inteligente. Aprendo con cada cosa que es diferente a mí. El otro, mira, te sientes así. O mira, me gustaría poder estar alrededor así. Aprendemos de cualquiera que está alrededor nuestro. Bueno, es una posibilidad. Los otros pueden ser todos profesores. Claro, de una cosa diferente. Se entiende. Es decir, que el líder tiene que poder darse cuenta de quién... Bueno, que tiene que... 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 Bueno, tiene que tener... ¿Eh? Quizás es en papel, ¿no? Quizás no es en boli. Quizás es en papel. Pues ya está, ya está. Eso que es vuestra mente. Ya está, ya está. Ya conseguí agua. Entonces, ahí para lo del aprendizaje. ¿No? Aprender que podemos aprender de cualquiera. que es necesario seguir aprendiendo siempre, porque además, cuando uno sigue aprendiendo la gente que está a nuestro alrededor también tiene la posibilidad, si yo me transformo en otro ya también tiene que transformarse al lado mío, no puede seguir estando siempre, bueno, digamos que se le da la posibilidad de ir transformándose también ¿no? por ejemplo, cuando uno va reprochando al otro, mira, es que este funciona así, hace tal cosa si yo me transformo frente a este la relación se transforma en principio no nos interesa decir la culpa es del exterior la culpa es del otro, no nos interesa ¿por qué? porque el exterior y el otro no lo podemos transformar no tenemos ningún poder sobre el otro, y menos que menos sobre la realidad donde yo me puedo proponer es para transformarme yo, eso sí eso sí que es una propuesta y que es posible por eso que el líder siempre le va a interesar ver lo que, si su equipo funciona mal si hay algo que falla se tiene que preguntar a él ¿qué es lo que falla en él? ¿qué? ¿no tiene confianza en su empresa? ¿no tiene confianza en su equipo? porque él se tiene que hacer la pregunta por eso también se recomienda lo de la supervisión empresarial en general para poder ayudar a pensar para ayudar a ver porque hay una cosa también muy importante del ser humano es que el ser humano no sabe lo que le pasa el ser humano vive pero padece lo que vive es decir cuando te enamoras ¿tú sabes por qué te enamoras? bueno en un momento que te enamoras dices ¿no? porque el otro es fantástico ¿no? pero ¿y después por qué es fantástico? ah porque es enamorado de ti por ejemplo fantástico ¿ok? pero no sabemos por qué lo hemos elegido a este y no al otro no sabemos bueno digo a nivel de enamoramiento porque es una cosa que incluso cuando llevamos años dices ¿pero qué he hecho para elegir a este? bueno feliz 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 quizás en la tarea o la propuesta del emprendimiento si preguntáramos por qué usted decide emprender cada uno nos daría su razón pero sería desde la razón desde lo que cree ¿no? igualmente sería desde eso que yo creo que he visto en el otro pero la razón es otra que nosotros no sabemos ¿no? entonces es interesante en ese descentramiento en que la razón que te hace vivir como vives es otra la que tú crees y el instrumento de la supervisión empresarial que lo nombra cremos es esa escucha especializada que escucha esas cosas que uno no puede ver en sí mismo porque se tienen que producir se tienen que interpretar si la persona que nos escucha tiene los instrumentos científicos que nos permiten detectar cuáles son esos obstáculos esas cosas que uno pone personales y que no tienen que ver con la realidad que tienen que ver con lo justo o las cosas buenas que uno no ve claro porque muchas veces también lo que pasa es que uno tiene un funcionamiento que bien funciona ahí pero él no lo ve él piensa que no que lo que hace no vale también necesita de una persona exterior para decir mira ahí es tu punto fuerte adelante porque pensaba en eso del líder no te acuerdas en lo hay un ideal nosotros vamos a intentar exponer qué sería un líder ideal qué quiere decir ideal que no existe sencillamente lo ideal es una idea que es imprescindible pero que su realización es imposible pero me permite que entender decir ahí es donde quiero llegar pero no lo voy a conseguir ¿por qué? porque nadie lo consigue ojo eso es una cosa muy importante no es que el otro sí puede y yo no no es una cosa imposible de conseguir por ejemplo el líder no tiene que funcionar ni decidir según sus gustos ni sus opiniones ni sus sentimientos es que es imposible pero eso sería nuestro ideal porque si yo funciono según mis gustos ¿qué hago? soy caprichosa quiero imponer mi opinión ¿cómo que mi opinión? un líder no tiene que tener opiniones es la idea de la empresa la que tiene que funcionar no su opinión a mí me parece mejor que hagamos eso ¿cómo que te parece mejor? ¿en qué te basas? uno tiene que ver ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la idea de la empresa? ¿dónde queremos llegar? ¿cuál es el criterio que tengo que seguir para poder después funcionar? ¿cuál es el criterio? porque si no utilizo mi sentimiento si no tengo otro criterio un criterio un criterio empresarial una idea de la empresa que dice lo que queremos es doblar las ventas pues a eso tengo que preocuparme de eso doblar las ventas ¿y cuáles son las pautas? que sabemos que conviene ir haciendo para doblar las ventas y centrarse y ya después dejar de mirar entonces quiero decir que los sentimientos por ejemplo son infantiles bueno son infantiles no tienen que ver con la realidad porque mira decimos sentir mentir es decir que no nos dicen la verdad no sentimientos es como el enamoramiento es algo que miente entonces no podemos utilizar nuestros sentimientos para funcionar y menos que menos en el trabajo en nuestra vida tampoco conviene pero ves los sentimientos son muy fuertes sí tengo una pregunta porque muchas veces cuando se habla de creación de empresa o de cualquier entendimiento personal o laboral ahora la pregunta ¿no debemos de confiar en nuestra intuición? depende que llamamos como intuición ¿qué quiere decir intuición? lo que yo siento depende porque cuando el líder está bien posicionado él puede funcionar así puede ser inteligencia inconsciente es decir una inteligencia mucho más ampliada que percibe ve en base a un bagaje histórico que tú ni siquiera sabes que tienes pero si está basada en los sentimientos es como arenas novedizas ¿no? tú crees que eso es bueno pero lo haces así y te vas porque no tiene nada que ver con la realidad con la fundamentación con la historia de la empresa no tiene nada que ver con la realidad entonces es muy importante ver eso si es inteligencia y inteligencia no tiene que ver con los sentimientos ¿no? no puedes decir olfato pero olfato basado ¿no? en una porque la inteligencia inconsciente la tenemos todos pero nos dejamos guiar por ella ¿no? porque también tenemos inhibiciones tenemos una moral que a veces no no eso no que van a pensar hay mucha oportunidad nosotros mismos esa inteligencia no la dejamos aflorar porque no coincide con lo que creemos conveniente ¿ves? opinión claro pero ¿ves? que eso a veces no nos damos cuenta por eso conviene la supervisión empresarial ¿para qué? para que nos indiquen que estás funcionando con tus sentimientos ¡ah! no me ha llegado cuenta ¡jajaja! una pregunta pregunta solo o al final ahora la hablaré que para llegar a la razón por la que creo que yo hago la empresa ¿sí? no la que yo caía ¿sí? ¿qué tengo que hacer? es supervisión empresarial ¿pero dónde tengo que ir? ¿qué es la tarjeta? bueno después te damos yo con el son no después te damos una tarjeta y te vamos explicando la supervisión empresarial sería venir a hablar de su empresa venir e ir conversando porque solamente hablando uno lo va contando todo ¿eh? claro es muy interesante porque nos preguntaban también desde los propios ayuntamientos o las organizaciones ¿hay orientación hacia el autoempleo? y tu pregunta iba orientada en ese lugar de ese primer contacto con la persona que dice bueno voy a desarrollar mi empresa y busco ayuda para el plan de empresa para enfocarlo y hay una primera escucha de ese profesional de ese orientador para el empleo que intenta orientar pero que no siempre ese orientador tiene esa escucha de escuchar ese otro mensaje que es inconsciente que lo tenemos que construir teóricamente de ese otro mensaje donde lo que esa persona que está diciendo está diciendo también sus dudas que está diciendo si son pensamientos cuáles son los obstáculos pero claro uno tiene que poder escucharlo entonces a veces esa primera orientación para el empleo no tiene los instrumentos para abarcar esos otros obstáculos que luego van a determinar mucho porque además no es solo montar la empresa que tú que desde alta como autónomo o te montes el chiringuito o te pidas el préstamo es que todo lo importante viene después y día a día trabajar viene después es en ese clave de trabajo de permanencia de transformación como viene en el indicado lo que llamamos lo importante es poder transformarse y el logma nos cuesta esa capacidad de darme vuelta y responder frente al trabajador frente al cliente frente al es decir no tener ideas previas eso es lo conveniente eso es lo interesante de nuestra labor volviendo a esa metáfora de ese pequeño animalito que se ha transformado hasta ser lo que somos hoy en día bueno eso mismo lo tenemos que hacer también como empresarios como autónomos poder transformarnos para crear esa nueva función en nosotros que es la función empresarial una inteligencia que tenga en cuenta esos elementos que intervienen y que nos permitan también triunfar y a veces también aceptar que hay un triunfo o un nivel que yo misma no me permito porque a veces está en las posibilidades la potencialidad está ahí y uno no la toma precisamente porque no quiere traspasar ese nivel porque eso le modificaría cosas que no está dispuesta a modificar también eso es interesante pero que tenemos ya instrumentos con los que vosotras trabajáis pero que a veces se quedan cortos en esa escucha de lo que estamos planteando de esa supervisión que por ejemplo donde nosotros nos ocupamos de trabajar que es escuchar esos aspectos inconscientes relativos al mundo de la empresa o del trabajo esos obstáculos que en general no se están trabajando pero que inciden muchísimo en los resultados ¿había otra pregunta? No, bueno con respecto a lo que está diciendo en esta mañana justamente leí una frase de Steve Jobs que decía de lo que te gusta haz un hobby de lo que le gusta a la gente haz tu negocio porque a veces confundimos que lo que a mí me gusta a veces coincide que lo que a mí me gusta y le pongo pasión a hacer un negocio pero si no escuchamos la voz del mercado del entorno de suplir una necesidad sin suplir de ahí es de donde sale efectivamente pero después también hay que pensar que yo empiezo a hacer algo y me termina gustando es por eso que los gustos son relativos porque ves que el ser humano termina gozando con cualquier cosa el ser humano tiene la capacidad de gozar con cualquier cosa incluso hay algunos que gozan con el fracaso es que somos así los seres humanos alguna moza no está con su marido es decir que uno aprende a amar a su marido no es que uno la ama que se aprende a amar al otro que está a tu lado que es un trabajo es un aprendizaje que no es en el enamoramiento ahí no hay amor ahí hay una ilusión una ilusión exactamente entonces el amor como tú dices hay que partir de la ilusión hay que partir de la ilusión pero después hay que aceptar que eso se va a pasar y la pequeña empresa que es una monte tiene las ideas claras y luego tiene que estudiar mercado claro hay que estudiar y decir mira que monta esto oye aquí hay que estar no sé hay que lanzarse ¿no? claro sí hay que lanzarse y después poder recibir también porque cuando te lanzas hay que estar no como obcecado por querer imponer esas ideas porque claro mis ideas son buenísimas entonces claro yo estoy segura que mis ideas son buenísimas entonces voy 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 y entonces digo pero no funciona este mundo de mierda soy yo porque no me voy claro que soy yo la que tiene que ser ¿no? que me pueda moldear a la situación eso es difícil moldearse sí la otra parte es ser autónoma trabajadora autónoma a y ser empresaria y tener empezar a tener a otra persona eso bueno eso mola eso mola porque claro claro porque vos que es lo tuyo lo amas y después tenés que transmitir a esa persona que te va a ayudar que va a estar contigo como hacerlo como un viaje y empezar a depositar en ella esa pequeña confianza porque pequeña porque pequeña tenemos que tener plena confianza cuando trabajamos con nosotros tenemos que poder lanzarnos y tener plena confianza hasta que nos demuestre lo contrario pero tenemos que tener confianza y si no tenemos confianza no nos va a poder dar porque el otro se da cuenta que no confiamos en él que estamos mirando a qué hora se va a qué hora entra a qué hora sale cómo ha tocado la caja de la no sé qué si está robando si no está robando si ve que estamos sospechando de él es capaz de necesitar la razón y empezar a robar o empezar a llegar tarde para darnos la razón entonces no tenemos que confiar a priori es tan importante la confianza que en el sistema capitalista sin confianza no hay crecimiento que es uno de los problemas actuales que tenemos en el sistema capitalista donde se ha dejado de tener confianza ahora piensas que el proveedor te engaña que el producto que te venden la confianza es lo que permite el intercambio y el crecimiento y es fundamental y teniendo en cuenta la confianza en ese aspecto de delegar en otros para poder crecer dejando crecer a otros también la confianza que los otros van a tener de ti es que confíen en que tú estés seguro posicionado en esa política empresarial en esa idea que transmite tu empresa en ese proyecto porque también el líder a veces y ahí son esos obstáculos inconscientes que hay a veces no confía del torno en su proyecto tiene dificultades para en la relación con sus superiores y eso como ella bien ha dicho a lo mejor uno no lo dice y aparenta que todo va muy bien pero inconscientemente todo el mundo se da cuenta de que hay trabas en esa confianza y que no es esa confianza vida entonces hay una comunicación directa de palabras pero luego hay una comunicación que es la fundamental que es la comunicación inconsciente donde todo se persigue y se ve y antes hablaba también de un elemento que yo quisiera ponerle la palabra escucha es decir para transmitir o para hablar o en ese ímpetu o en esa ilusión que uno tiene uno tiene que poder escuchar al cliente al proveedor escuchar a los que te están diciendo que quieren que necesitan de ti y el éxito tiene muchísimo que ver con esa capacidad de escucha y por eso el líder es el que reúne la mejor actualidad de eso de poder transmitir deseos y poder también escuchar las distintas necesidades de las personas que integran su grupo porque todos somos diferentes no podemos tratar a la masa como si todos yo les transmito les digo un mensaje y lo tienen que hacer así no funciona el ser humano con cada uno de ellos hay que establecer una relación y hay que escuchar y la labor del líder precisamente es esa es poder coordinar todas esas diferencias y particularidades pero no lo que nos proponemos aquí conocer y desarrollar claro porque tratar a cada uno de manera diferente es súper complejo porque uno tiene una manera y entonces va por la vida poniendo esa manera entonces poder escuchar al otro y ver a veces hay un empleado que hay que regañarle si no no funciona si no le regañas no trabaja entonces ¿qué haces? pues el líder tiene que trabajar y regañarle porque así funciona o lo echas porque no quieres hacer eso digo pero cuando no hay posibilidad de echarlo pues tú tienes que hacer ese trabajo no quiero decir que doy ese ejemplo para decir que a veces el líder va a hacer un montón de cosas que no le gustan o que va a decir a mí no me toca hacer eso sí si eres el jefe sí pero es muy interesante porque a veces el líder no es el jefe porque estoy pensando mucho el título era desarrollo de estilo personal de liderazgo tú dijiste que no hay un ideal quiero ser como Pedro Sánchez quiero ser no vamos a ver tiene que ser el líder que tú vas a ser personal totalmente personal único tu estilo personal adaptado a tu proyecto a tus circunstancias a veces una es una limpiadora y no no es coordinadora de nada y sin embargo por tus cualidades de escucha y de relación y de poder pensar en los otros lo que tú dices es seguido por tus compañeros o tus compañeras eres un líder en tu empresa más que el jefe ¿por qué? porque estás en la relación transcedencial con esas personas y tú escuchas a tus compañeras y tú estás posicionada en ese lugar y estás a favor de tu trabajo y de tu empresa entonces lo que tú dices como piensas bien a tus compañeras lo transmites bien y te hacen más caso a ti que a tu jefe porque a veces es como que hablando a nivel empresarial nos ponemos en ese nivel de jefe ¿no? todo el mundo quiere ser jefe pero todo el mundo no es jefe pero hay líderes que sin ser jefe son líderes ¿no? que es más efectivo en la coordinación que el propio jefe de la empresa ¿no? en la labor de encargar pero es un estilo personal donde esa persona sabe lo que pasa a veces es la limpiadora sabe todo lo que pasa y no lo usa en contra de la empresa sino lo usa a favor está a favor de toda la organización piensa y dice la palabra adecuada que necesitas esa persona para que pueda trabajar ¿no? entonces detectar ese liderazgo que esa persona desarrolla porque tiene un estilo personal de liderazgo aunque no tenga ese lugar ¿no? de dirección o de responsabilidad pero tiene una responsabilidad implícita y personal y subjetiva en la empresa muy interesante también para poder incluirse uno y darse cuenta de que uno tiene esa capacidad y la tiene que poder desarrollar quiera crecer más o no pero también es maravilloso cuando uno siente que otras personas confían en ti y siguen con lo que tú les dices todo el mundo quiere crecer claro todo el mundo quiere crecer ¿no? ¿dices que no? todo el mundo todo el mundo quiere crecer pero cada uno a su ritmo a su manera de modo pero todo el mundo quiere crecer hay unos que crecen claro con un pequeño movimiento y hay otros que hacen pases claro cada cosa ¿no? por eso pero crecer todo el mundo porque si no si no crecemos ¿qué? estamos empasamados ¿ya? el crecimiento es necesario además el crecimiento ¿qué es? es de repente estoy acostumbrada a mirar aquí pum 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 mira de repente algo así una novedad una novedad porque claro lo que viene ahí lo que acabo de descubrir es una novedad novedad de qué de la vida de las relaciones sociales de las relaciones humanas de lo que me permite eso es una maravilla ¿no? porque vamos a decir el líder el líder tiene que contagiar a su equipo ¿pero qué va a contagiar? lo que le pasa a él entonces si él está en contra de la empresa de su proyecto o que tiene contradicciones ¿qué transmite? contradicciones pero si está entusiasta ¿no? que dicen que el entusiasmo se contagia mejor que las enfermedades infecciosas es más fácil ¿no? transmitir entusiasmo es decir que el ser humano está más receptivo para recibir el entusiasmo ¿por qué enfermedad? buenísimo si él está haciendo eso pero claro yo me tengo que fabricar entusiasta porque muchas veces el líder llega así o sea que el entusiasmo ¿qué va a provocar en los demás? por eso que también tiene que ver con nuestra vida en nuestra vida también tendríamos que estar entusiasta ¿en nuestra vida no es el trabajo también somos conscientes igual que el trabajo somos conscientes sí somos siempre conscientes inconscientes todo el tiempo el trabajo como en la vida personal aquí estamos ocupándonos de justamente esas contradicciones que tenemos todos no hay ser humano sin contradicción hay quiero y no quiero hago un paso y dos atrás ¿por qué? su permisión empresarial yo quería saber si una persona en un buen líder bueno, buen líder no porque no existe se acerca a un buen líder y en su vida personal es todo lo contrario ¿cómo? y tú querías que habéis comentado antes que hay líder en la que no sabe en su vida personal quizás y bueno y yo quería saber si también es que en nuestra vida es algo contrario es que en nuestra vida personal tendríamos que ser líderes líderes en el sentido de tener las riendas de nuestra vida pero yo le pregunto que si la vida personal y la mamá ahora pueden ser contradictorias ¿puedo ser yo líder en la vida personal y viceversa del trabajo? mira el ser humano como hemos visto puede de todo entonces puedes tener una persona que en su vida personal funciona muy bien como líder y ya le... y ya aquí ya habíais comentado que si son buen líder en el trabajo también son no, no no fui tan tan tajante si lo fui es un error perdón no, no, no ¿hay de todo? claro hay de todo digo además uno puede ser un buen líder un día y el día siguiente se terminó no es que ya sé que al lugar del líder y ya soy líder y puedo ir tranquila no que es un trabajo que hay ser constantemente ves todo el trabajo para que nosotras estemos aquí hoy no tenemos que levantar prepararnos es un montón de curro y que tenemos que hacer todos los días digo porque ya hemos aceptado la mecánica ¿no? que lo vamos haciendo pero es un curro entonces y para fabricar mira lo mismo es un curro quiere decir no quiere decir que es una cosa horrible que rollo tengo que hacer eso no, no conviene que tampoco sea eso ¿no? sino que es al revés descubrir ir descubriendo las posibilidades de cada uno porque claro el lugar del líder si uno para ser líder se tiene que olvidar de sí mismo y ocuparse de los demás escuchar de los demás entonces ¿qué pasa? que yo sé de mí pero así por el otro porque si mi equipo se transforma ¿no? si la persona que trabaja conmigo está creciendo quiere decir que yo también pero lo veo en el otro no lo veo en mí yo cuando me miro en el espejo veo esto no veo mucho más no puedo ver ahí atrás no veo pero al otro sí al otro no lo puedo ver entonces cuando mi equipo crece quiere decir que yo he crecido si mi equipo funciona bien es decir que yo estoy bastante bien posicionada como líder para seguir avanzando después si hay algo que no va y que además se repite me tengo que cuestionar pero ahí yo tengo que ver que hay alguna contradicción que no soporto porque claro como somos contradictorios y eso es una cosa muy difícil hay que aguantarlo que un día sí quiero y el día siguiente ya no quiero y tengo que poder tolerar eso en mí porque si lo tolero en mí después no puedo tolerar del otro no entonces lo tenemos que tolerar del otro si no lo puedo agotar conmigo que voy a tolerar del otro porque la persona exigente es exigente primero consigo misma y después no quiere imponer al otro tanta exigencia que tengo conmigo y después digo al otro que tiene que ser no sé qué que tiene que hacer esto que tiene que hacer lo otro pero lo mismo que me propongo a mí por eso que el trabajo primero es con uno si yo consigo convivir conmigo muchísimo mejor pues voy a convivir con los demás muchísimo mejor pero claro hay que convivir con el ser humano y un ser humano con su ambigüedad que un día dice quiero y el otro día dice no quiero que dice quiero ir por ahí quiero ir por ahí y se va por allá entonces hay que poder aguantar todo eso porque claro todas esas incógnitas de ser humano todas las cosas que no tenemos respuestas que no sabemos y poder ir y qué entonces cuando hablamos de confianza o del del equipo claro en ese crecimiento porque eso es muy bonito poder trabajar con otros poder trabajar con el equipo es una cosa muy bonita de ver crecer a los otros porque ahí como espejo que veo y digo mira estoy interesado entonces no me interesa porque nada más después hay el rebote tu equipo funciona bien y entonces te ayuda a ti a funcionar mejor o sea que cuando hay crecimiento en el grupo hay crecimiento de cada uno cada uno va aprendiendo cuando decimos crecer es eso transformarse un poquitín porque tampoco los grandes cambios se consiguen a la larga ¿no? no es que podemos decir ahí de un día para otro me voy a cambiar sino que es el resultado de un trabajo un trabajo un trabajo ¿no? porque quiero decir porque también existe un poco de esa ideología ¿no? que nombraba Steve Jobs ¿no? bueno no sé usted también ¿no? cayó o en tal que cayó un montón de veces antes de conseguirlo es que es así al que no tenemos por qué caer podemos ir poco a poco pero digamos que el resultado siempre depende de un montón de insistir seguir 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 y además que claro y hay que seguir y con entusiasmo me caigo y me tengo que levantar y esa entusiasma igual vamos a seguir sí buscar el lado positivo de esa situación porque te cae y te cae eso sería entonces como uno se va a relacionar con sus errores exactamente eso está genial claro sobre todo cuando uno tiene un equipo porque cuando está solas pues hace lo que quiere pero cuando está con un equipo va a enseñar a los demás cómo hago con mis errores ¿qué voy a hacer? tengo que poder enseñar ¿no? que pues me desarrollo ¿no? bueno acuerdo de que suelo utilizar que era Borges ¿no? José Luis Borges que decía me gusta cuando no tengo razón porque así aprendo algo pero claro eso es un nivel de civilización un nivel de dejar nuestro narcisismo abajo para la humildad la humildad es una de las cualidades principales del líder ¿qué quiere decir? la contraria es el narcisismo el exceso de personalidad con lo que empezamos ¿no? como yo quiero y a mi manera ¿no? porque además el líder tiene que saber todas las opciones para poder delegar tengo que ser el primero que tengo que saber hacerlo pero tengo que aceptar que otros aprendan que se equivoquen y además puedan hacerlo de una manera diferente como lo hago yo y que también sea válida porque a veces el doctor lo hace mejor que tú ¿no? te puede dar perusilla o entrar en competitividad claro pero a veces me compito con mis empleados o con mi compañero en lugar de aprender o sumar porque todo lo que haga el otro para mí para mí ¿no? sin embargo cuando soy muy narcisista ¿no? cuando soy yo cuando el yo está ahí claro es ¿no? está por encima de todo y es muy difícil la relación con los otros ¿no? hablamos de la pelea con uno mismo pero la pelea ¿no? con uno mismo y con los demás porque uno no existe sin nosotros estamos pegados somos un sujeto social para yo existir tengo que ser con otro entonces ahí ¿no? aceptarme como ella bien decía yo me puedo ver pero reflejada en lo que el otro me devuelve entonces me tengo que entregar en la relación y luego me va a venir devuelto bueno eso es un dejarse llevar ¿no? entonces implica humildad implica tengo que esperar a ver que me devuelven las cosas tengo que aprender a escuchar entonces la humildad es aceptar que yo también puedo cometer errores y ver ¿no? y reconocerlos frente a los otros y modificarme porque si no me modifico si yo también tengo que poder modificar ¿para qué? para el proyecto especial es que en estos días leí una definición de un líder ¿qué es un líder? entonces decía algo que refiera el líder es esa persona capaz de llevar a un equipo a cumplir un objetivo queriendo hacerlo que es lo más complicado que todos los que estén en tu equipo quieran llegar y cumplir el objetivo porque no tiene un objetivo pero que pero también tengo que pensar porque claro tiene que ser una idea pero que no todos van a querer no es decir que ni siquiera todo todo un yo voy a querer hay una parte de mí que no va a querer esto hay que querer que todo el mundo quiera complicaría delirio no es un delirio no se puede no estamos nunca a cien por cien en algo siempre hay una contra la adicción es que el ser humano no si no pero va aprendiendo ahí en esa contra la adicción va aprendiendo digo que hace un paso y después y vuelve para atrás entonces y eso hacemos todos digo después bueno hay los parientes que van y dicen bueno me quedo aquí la novedad y voy a ver un poco cómo pasa pero en general por eso es tan difícil transformarnos porque las ideas las conocemos sabemos conviene hacer eso decías hay que ver el lado positivo y hay gente que no puede ver nada de positivo veo ve todo negativo entonces ¿qué hago? me obligo a ver lo positivo es que no funciona es que nos engañamos a nosotras mismos porque vemos un negocio vemos a alguien que tiene éxito y le atribuimos como que todo le ha ido genial ¿no? todo es perfecto es súper potente la ha podido que no es el que ha permanecido lo importante es permanecer aceptar que a veces te salen cosas mal que a veces uno pierde dinero pero aprender de eso y continuar y permanecer uno tiene un despacho de abogados y tú dices bueno me manejo con estos clientes y el crecimiento tiene que ser que cada vez uno pueda aumentar su volumen y su volumen de negocio y de clientes pero eso depende mucho de tu capacidad de trabajo de tu humildad de tu tolerancia porque a veces los obstáculos no están en la publicidad o la inversión que tú haces sino en que tu tolerancia personal echa a los clientes que no coinciden con tu manera de pensar y sin embargo yo te contrataría si tú fueras una tolerancia y te alegras lo que esa persona necesita de ti es decir que tú no tuvieras personalidad fuera de un lugar una función el trabajador ocupa una función no se tendrían que ver las características personales del trabajador son obstáculos en el trabajo es un aprendizaje uno no viene dado así entonces es una tolerancia en el desarrollo de la función en esa entrega para que a lo largo del tiempo uno pueda ver como cada vez ha ido aumentando su cartera de clientes su posición porque uno ha habido ha ido pudiendo tolerar cada vez más diferencias en las personas que vienen a ti no porque sean todas iguales y vienen a ti tú eres más diferente y toleras ese abanico mayor de clientes o de manejo que con las redes porque claro es mover a personas pero a veces uno no sabe las personas que mueven te viene con el paso del tiempo hay gente que dice yo compré en tu negocio yo hice esto gracias a ti pero uno no lo ha sabido uno lo que importa tu relación es con tu proyecto o con tu empresa y eso es lo que te tiene que manejar la dificultad es no tener proyecto es nunca haberte ocupado de sentarte y de tomar una decisión con respecto a tu vida y ponerse a trabajar con el proyecto porque muchas oportunidades nos van mal las cosas porque trabajamos para nuestros gustos ¿no? nuestras opiniones nuestros conflictos nuestra envidia que la envidia es uno de los problemas también más importante en la vida personal y en la profesional y además es el afecto más negado es el afecto que no queremos reconocer que siempre decimos no es que el otro ha hecho esto es que el otro pero no reconozco que hay algo en mí que no se transforma o que no ha trabajado lo suficiente para que esté ese fruto que el otro ha conseguido entonces hay un trabajo personal que uno tiene que hacer para poder desarrollar todo eso y entre otros es esa permanencia que el triunfo es permanecer es desarrollar a lo largo de tu vida tu proyecto personal y profesional y ahí siempre va a haber otras personas ¿no? la doctora me recordaba el otro día 50% de opinión a favor de lo que haces y un 50% de opinión en contra por lo tanto uno no tiene que escuchar esas opiniones a la hora de dirigir un proyecto ¿no? es una decisión de uno frente a lo que el proyecto requiera no frente a lo que tu mamá tu vecino tu marido te digan no son elementos que no son personales son como tú decías del mercado de la tarea de lo que implica aquí en lo cual tú estás inmerso porque si no estás contaminado todo el tiempo con elementos personales y lo personal no es social no está socializado por tanto va a haber algo de lo social que es el dinero que no va a llegar porque tú estás posicionado en ese territorio de lo social porque el líder tiene que ser el ejemplo se enseña con el ejemplo no es pero claro y además es un ejemplo que no podemos mentir no podemos decir yo soy así no sé qué y si uno realmente no lo es no lo transmite no podemos mentir porque lo que realmente transmitimos es inconsciente no lo vemos hay gente que justamente no le van a la empresa no vende y todo porque tienen una hostilidad pero no es grave el tipo parece simpático no se nota la hostilidad pero el tipo después se le interpreta y tiene una hostilidad hacia los demás y claro cómo va a vender porque para el trabajo hay que tener una generosidad hay que poder y la generosidad es claro dar dar a nuestro algo porque la generosidad es algo muy interesante porque es algo muy bonito porque solamente cuando te doy que no puedo ver que yo tengo es como el dinero si lo tengo todo encerrado en el banco no tengo nada tengo un papelito que dice hay tanto en el banco pero no sirve no tengo nada si lo pongo a circular si mi saber lo pongo a hacer circular lo tengo yo ahí me puedo dar cuenta que también yo tengo cuando lo doy si no lo doy no existe ni para mí ni para nosotros nada pero claro ¿no? por eso que a veces uno piensa que cuando no es el otro es egoísta que no quiere dar no quiere tener no es que no quiere dar no quiere tener él que no es tanto el otro el obstáculo sino que es uno es un poco contrario a la razón y no es siempre como no quiere tener como no como no como no ¿puedo explicarlo lo que me ha hecho un ejemplo un ejemplo un ejemplo entonces a ver sigue yo no estoy hablando con vosotros yo no tengo esa inteligencia no que sea inteligente pero digo hay una inteligencia en el hablar ¿ok? pero sí claro que si yo no lo hago pues no existe lo del egoísta que no lo han entendido pero es eso si yo me quedo con no tengo nada por eso que digo que eso hablar es una generosidad si vos le trabís a una persona algo que tú quieres que ella aprenda pero no le das todo 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 lo que querés enseñarlo o darle el ejemplo todo si lo hagas eso se le va ¿no? sí pero el egoísta no quiere dar porque no quiere recibir ¿algo? claro si yo no lo hago no me doy cuenta que no lo voy a estar al mundo como algo si yo doy toda la información de lo que quiero o deseo que pase en la empresa o lo que sea si yo no te lo doy todo no voy a recibir todo de mí sí pero es como ha dicho que no quiere recibir sí pero que ahí no pero estamos diciendo que el objetivo no es el otro el objetivo es que soy yo la que no quiere tener por eso claro es decir que hay cosas que en mi vida que yo no hago porque no necesito pero eso ¿me podría poner un ejemplo? bueno mira un hombre con una mujer un hombre con una mujer ¿no? un hombre con una mujer en una empresa porque si no bueno porque eso es de lo mismo no la empresa yo no sé para entonces la empresa bueno la empresa entonces cuando hablábamos cuando hablábamos de la confianza si yo doy confianza también es una generosidad dar confianza en el otro o sea si yo doy confianza después tengo un resultado veo que mi equipo va creciendo si yo no confío en el otro que empezó a mirar como decía el reloj para ver si llegaba en un buen horario y todo eso pues el otro no me va a devolver nada entonces cuando no me devuelve yo no tengo nada mira hay un ejemplo que lo podemos ver claramente en la perversión que estamos viviendo en el sistema actual en la cual los jeces cobran 120% 200% 300% más que los empleados que están todos los días trabajando y que esos empleados lo saben entonces cuando sabe eso es decir ese egoísmo de esas personas que viven de todo eso que son los que realizan el trabajo ese egoísmo hace que esas personas atenten contra su trabajo como van a trabajar bien si saben que no van a recibir nada y que todos los beneficios que lo va a llevar otro que hacen bastante poco y que además no le importa nada a todas esas personas que trabajan entonces es un ejemplo un poco lejano ¿no? pero muy cercano lo estamos viendo como si cuando si ganamos todos el jefe es el que nos gana justamente nuestros directivos son los que más ganan todos lo sabemos lo reconocemos pero también tienen que ganar el resto de empleados tienen que ver un beneficio en el cual si la empresa progresa tenemos que progresar todos entonces hay un egoísmo hoy en ese sistema donde vemos que ya no es capitalismo ya es perversión donde ganan unos haciendo mal a otros por tanto el cliente imagínense lo que recibe ¿no? entonces ahí hay una alteración entonces lo primero tiene que ser para que uno bane tenemos que ganar todos el cliente tiene que tener su producto o su servicio irse contento saber que ha pagado lo justo el empleado tiene que hacer bien su trabajo y tiene su remuneración lógicamente pero tiene que tener también premio como tienen premio los de activa porque todo se sabe no solo porque se hagan los créditos todos lo saben entonces cuando hay egoísmo se altera todo ese sistema de la confianza y ese sistema de liderazgo dejan de ser líderes para mí me llevo mal con todos ellos y todos los vemos a lo mejor decimos sí, sí claro no, no en la otra persona el problema no la hora lo va a dar la hora lo va a dar me parece que a mí se me ocurre una cosa que es interesante porque a veces me es muy egoísta y como me parece que todo se ve muy claramente pero hay un tipo de egoísmo que viene ahí la supervisión del psicoanálisis para ayudarte y a veces el egoísmo es uno no crece uno no duele yo no puedo hacer esto trompiezo me caigo y a veces no es una cosa de crecimiento sino es porque tengo envidia de otro no puedo reconocerla y fastidiándome yo estoy fastidiando todo mi equipo porque ahí se ve esa envidia que no se ve es como una batalla eso puede ser un ejemplo es decir que yo no voy a crecer porque si crezco ella crece pero no lo sabe claro es un concepto por supuesto pero hay un egoísmo entonces yo no crezco me quedo ahí porque si en el equipo no si en el equipo son tres que no quieren crecer por envidia pero no lo saben claro no lo saben la hora dice que no lo saben ya sí pero los demás no entonces claro que sí bueno el ejemplo que tú colocabas para la niña que pregunta que el egoísmo de los que yo lo viví hace poco duré 10 años en una entidad y mi jefe porque era más cultura que la vida era muy vertical mi jefe empezó con esas actitudes totalmente egoístas todo el equipo todo el estado que le rodea nos empezamos a dar cuenta y precisamente yo tome la decisión de renunciar a una estabilidad a una zona de confort pero el que sea afectable a decir a mí me pagan lo mismo dirija 5 proyectos dirija 10 o dirija 15 o no dirija ninguno empiezo yo a contaminarme duré año y medio o dos años en esa confrontación no solamente yo sino todos los los dos días ay no sé es una entidad de 70 años y todos empezamos a sentir eso pero era porque desafortunadamente el jefe que no era el propietario sino era un reño empieza con sus actitudes egoístas a desconocer talentos a desconocer experiencias a que la utilidad también le beneficia a él no le beneficia a los demás es más como siempre de caras entonces llega un que dice no hasta ahí no y empezamos a ver cómo se calcone la entidad cómo ese ambiente negativo afecta y yo fui una de las que me renuncié en agosto del año pasado y dije no mal obviamente la gente pero si tienes un ingreso pero no es lo que me hace feliz no es lo que me da satisfacción empecé a sentir el techo de cristal también en un tema de género también que no viene al caso pero dije no y es acudirse uno y decir me voy para otro lado busco los horizontes y empiezo a enterarme de otros compañeros que han tomado también una misma decisión entonces ese egoísmo porque es un egoísmo rampante casi un canibal es un empresarial lo digo después de 10 años de trabajar y de haber conocido a otros jefes y llega a este personal y empieza a averjulir toda la entidad de los 70 años y entonces si ese egoísmo ese egoísmo ese egoísmo porque es súper egoísmo el egoísmo pero cómo puede desprestigiar e irrigar un mal ambiente en todos entonces si ese ese es un ejemplo un mal líder un mal líder es un egoísta un mal líder le va a dar su vida a tu sombra también muchas veces él tiene razón es decir que entonces va a utilizar su trabajo para venderse de todo lo que no va a pasar por ejemplo el que más feliz trabaja exacto un trabajador conviene que sea feliz es verdad que no es fácil pero claro si somos felices trabajamos muchísimo mejor es que es así es que es así después también muchas veces podemos tener por eso que también tú decías que hay que poder separar es decir en nuestra vida personal tenemos conflictos problemas pero llegamos al trabajo y ya toca otra cosa y para eso es bueno el trabajo porque nos olvidamos de todos los problemas que tenemos en casa y ahí funcionamos de otra manera ya podemos ser diferentes haremos el trabajador porque el ejemplo que tú decías ahí ya en la empresa nadie te estaba trabajando solamente se ocupaban en ver cómo iban a boicotear el sistema entonces ya nadie trabajaba pero claro después uno claro por eso que conviene bueno conviene y que además lo hacemos porque cuando somos trabajadores nos olvidamos de la parte de nuestros problemas o ustedes como vienen aquí no tienen problemas digo que ahí tenemos que seguir avanzando más allá de todas las dificultades que tenemos en nuestra vida incluso entregarnos más en todo lo que no fuera de los problemas tenemos que entregar porque ahí chupamos energía para poder después hacer frente a lo que nos toca vivir donde hay un poco más de arroyo hay una cuestión interesante que ha sacado la compañera y que también tenemos que pensar y es la cuestión de género o del sexo porque a veces tenemos en cuenta que el otro sea un hombre o una mujer y tenemos prejuicios lógicamente prejuicios conscientes y prejuicios inconscientes que no nos dan cuenta pero claro es un obstáculo en el ámbito del desarrollo empresarial porque las funciones la función digo realizar un trabajo es desarrollar una función evidentemente la realizamos personas pero no la realiza el sexo en el trabajo no somos hombres o mujeres somos funciones cada vez que intervienen los prejuicios de género estamos alejándonos del proyecto empresarial esas políticas de empresa que también a veces son implícitas que no están escritas pero que hay los prejuicios del jefe ese techo donde esta hasta aquí no va a poder pasar todo eso atenta contra el desarrollo empresarial es decir que a veces por cuestiones inconscientes y morales impedimos que haya una ganancia que haya una líder que puede hacerlo mucho mejor simplemente porque es una mujer y atenta porque el líder debe digamos que se produce no es que nos valemos el súper y le importamos y la traemos se produce en esa grupalidad y si esa persona que es una mujer que es una función es la mejor capacitada en el grupo es la que tiene que desarrollar la función entonces no tengo que ver si es hombre o mujer es la que mejor prepara para eso claro me tengo que despojar de mis prejuicios y hay prejuicios hay prejuicios y las políticas estatales hay prejuicios de las políticas familiares y hay prejuicios de las políticas empresariales entonces eso es otra de las luchas que tenemos que trabajar no solo para exigirle a los estados o a las empresas sino para que haya un trabajo en nosotras mismas y nosotros mismos para dejar la sexualidad a ese campo personal o íntimo y ir al trabajo metido de una función determinada para que cuando me encuentro con una mujer no sea una mujer sea una empresaria sea una abogada y podamos desarrollar eso pero es un trabajo que tenemos que hacer para eliminar o limpiar todos esos prejuicios que también acontecen frente a una misma porque modificar la imposición económica también luego va a modificar la imposición en la familia a veces se pone el techo de cristal viene de fuera pero y el techo que tú te pones en tu propia vida personal o familiar para no progresar hasta cierto nivel donde tú tendrías que ser otra en la vida familiar entonces hay un trabajo que con psicoanálisis hacemos donde uno tiene que lavar esos prejuicios y decidir cada uno tiene que decidir en su vida no hay un ideal que todos tengamos que seguir es el ideal en tu vida tú qué quieres en tu vida conseguir si quieres eso tienes que tirar ciertos prejuicios y tomar otras decisiones y si quieres ese camino te valen eso entonces no luchar siempre con lo de fuera el principal enemigo está en casa como se suele decir está en ti misma en tus obstáculos en tus decisiones porque pero ese es un juego ese es un juego claro porque así no se necesita la transformación mira esa sorpresa no podía ser nada lo único que pudo hacer es decir eso cambia porque si no voy a pretender que mi jefe cambie que mis compañeros tengan otra actitud y que lo hagamos la revolución es que no entonces yo tengo que posicionarme por eso eso es una cosa buena muy positiva pero yo puedo cambiar que difícil es verdad cambiar es súper difícil no tanto cambiar pero después mantener el cambio claro porque después uno está en una novedad y ve la novedad y dice que hay que poder mantenerlo ¿por qué? ¿por qué tenemos así tan dificultad para cambiar? ¿por qué no cuesta tanto? ¿por qué no podemos decir hay cambio y me descubro nuevo que es lo más bonito del mundo? ahora hago una nueva función me descubro nuevo ¿no? claro es maravilloso bueno Clemón pero teníamos toda la vida diseñada y construida en base a esa forma de vivir a esos prejuicios a esa también relación con los otros bueno ¿por qué me viene de ficar bien con la historia del pasado? ¿por qué que el pasado? no, no no determina el pasado doctora lo que es el todo el tiempo lo que determina y por eso no cuesta cambiar porque parece que cuando cambiamos nos acercamos a la muerte porque lo que realmente ahí nos sostiene es nuestra mortalidad que es todo lo que fabrica el ser humano nuestro ser mortal y decimos yo mortal no entonces ¿qué hago? me quedo igualitada yo se lo hace contigo ok Mercedes yo te lo explico yo te lo explico todos sabemos que vamos a morir ¿lo sabemos? ¿no? mira exacto nos va a tocar pero sin embargo la mayoría de nosotros vivimos como inmortales bueno bueno ahora mañana por ejemplo ¿cómo de mañana? hay un montón de cosas que no hacemos que no vivimos la vida plenamente como si fuésemos a morir dejamos el tiempo locura el tiempo locura y cuando tiempo va a pasar porque el tiempo el tiempo no hace nada el tiempo no hace nada al revés marca más la herida te la dibuja más deja ya te deja te deja huella en la cara como decía el poeta así que la hostilidad la rabia ¿no? la herida deja deja más desfigura por eso que no que el tiempo no hace nada tenemos que actuar cada día tendríamos que poder no no es fácil porque cada vez que yo puedo además se ve no es que yo digo bueno yo ahora soy mortal ¿de acuerdo? porque de todo modo voy a morir entonces podría decir ahora funcionó como mortal pero no hay algo en mí que dice ni hablar eso no lo dice como se ve ¿no? se da el botoncito ahí teniendo coraje ¿qué van teniendo coraje? suelta la voluntad yo pienso que no no bueno nosotras recomendamos siempre algo malo claro nosotras recomendamos un tipo análisis que hoy por hoy es el el no entendido que un tipo análisis muero es un viejado eso depende ¿ves? hay gente que lo consigue hay gente que lo consigue así depende de la decisión de cada cual pero es un trabajo y todas las cosas grandes se consiguen con trabajo entonces hacerse mortal es un curro es un curro con todo es que no nacemos mortal nacemos que pensamos que vamos a vivir siempre siempre vivimos que pensamos que no nos vamos a enfermar entonces no nos cuidamos como que si la enfermedad es de los demás a mí no me va a tocar por ejemplo ¿ven? que se ve nuestra manera de vivir se ve que no somos mortales porque si no hay un montón de cosas que no hayamos y otro tanto que hayan ellos no porque la vida hay que vivir allá ¿qué crees? que voy a esperar ahí a mi día y entonces uno pospone 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 y de repente llega y dice es muy difícil hacerse cargo y ser líder de su vida porque es hacerse cargo de su propia vida ¿y qué quiere decir? que se va a terminar y no solamente la mía sino de los que nos rodean porque yo acepto morir pero mi mamá es un ejemplo a mí me pasa por ejemplo yo quiero hacer cosas y mi cerebro dice que no entonces eso porque ¿cómo se cambia? y porque ¿ves? entonces lo que decía antes la complejidad del ser humano es que hay una parte de nosotros que dice sí y otra parte que dice no sí, pero ¿cómo se cambia? sí, con algo sí, claro hay que trabajar que es un conflicto hay que trabajar sobre ese conflicto porque esas dos partes van a necesitar toda tu vida pero no lo podemos eliminar es una dualidad digamos es un ¿no? que vivimos en una en dos realidades siempre hay la realidad que vemos aquí que parece que sabemos lo que pasa y hay que salir otra cosa pero a mí en la empresa no me pasa ¿cómo que en la empresa no te pasa? por supuesto que sí yo creo que en la empresa no te pasa pero en la persona no te pasa bueno te interesa más verlo pero quizás eso porque trabajas cuando trabajas no lo ves porque tú te pones en trabajar entonces no lo ves en nuestra vida personal somos más de mirar no lo ves yo no sé si me ha pasado ahora vamos ahora que en duda está está cuestionando bueno claro cuestionarse también para poder modificarse porque no es caer en la duda continua y dudar todo el tiempo es ver si las decisiones que toman son las que te convienen en tomar por el momento porque si toman las decisiones que no te convienen tienes que aceptar que estás haciendo las cosas que no te convienen por lo tanto tu deseo está un poco torcido está un poco en contraposición a lo que tú crees que es tu deseo porque al final tu deseo es lo que se muestra es lo que haces es lo que vives no vale decir yo quiero ser mi líder yo quiero ser empresaria yo quiero ganar oye si lo que estás haciendo es en contraposición a eso lo que queda son tus acciones porque inteligentes somos todos la realidad está ahí para todos para el que la quiera tomar si tú en lugar de tomar esa decisión tomaste esa te tienes que poner en cuestión tú deseas porque tú eras capaz de definir otra cosa ¿qué ocurre? que el psicoanálisis es ese tiempo ese instrumento que nos permite observar y analizar esas inhibiciones que tenemos frente a eso que digo que quiero reconocer que estoy haciendo esa cosa contraria para satisfacer otra parte de mí porque hay otras tendencias de mí que se satisfacen en mi vida pero claro si no son las que yo quiero si con el psicoanálisis te ayudas de conducirlo pero tienes que ser tú el que te ayude nadie va a ir a vivir en tu vida es tu vida la realidad está para darte instrumentos este taller está para dar los instrumentos para que luego ustedes vayan a hacer o busquen los lugares donde le van a ayudar a hacer pero son vuestras propias decisiones y uno tiene que llevarse bien por la vida que tiene porque es la única que hay cuando tú tienes fecha de caducidad aunque no lo quieras ver te va a venir bueno no se trata de pensar en eso todo el tiempo porque justamente es al revés tengo que saber que soy mortal que voy a morir entonces vivo como si fuese a vivir 200 años es decir que me puedo proponer proyectos a muy largo tiempo no pensar en decir es que yo dentro de poco me jubilo entonces y ya me he hecho jubilarme ya después no le digo eso ya empieza la jubilación ya entonces ¿qué pasa? que ya porque el trabajo quiere hacer el trabajo el trabajo me sostiene el trabajo es lo mejor que tenemos en la vida entre el trabajo y el amor que muchas veces es lo mismo porque claro cuando trabajo bien es algo del amor cuando yo tengo un equipo que funciona bien es algo del amor no de las relaciones amorosas es algo del amor social permito a los otros crecer eso es una maravilla que el otro pueda crecer me enseña además yo lo veo aunque no me enseña pero yo lo veo que está creciendo al lado mío eso es un acto de amor es una maravilla tú le has dado la posibilidad y él la toma tú me dirás es como por los niños cuando vemos a los niños ahí que están creciendo y se quema la línea lo he dejado crecer hace la vida que quiere no me he metido exacto no lo he dejado crecer no intervengo no va a ser como yo quiero no lo he dejado crecer he puesto los elementos para que el otro tome y haga lo que quiera con eso bueno en los niños en el trabajo no tiene que hacer exactamente lo que quiere hay que ayudarle hay que poder darle los instrumentos porque si se supone que el líder o el líder es el que mejor sabe hacer las cosas entonces ya puede ser el profesor para el otro o no sabe hacer las cosas y tiene que utilizar digamos el asesor o el que sabe hacer muy bien las cosas que él no sabe hacer y poder reconocer y utilizar al otro que ya como vemos viendo como va el mundo no lo sabemos hacer no toleramos somos muy intolerante muy intolerante porque no soporto que el otro crezca más que yo o sea claro en la empresa eso es un inconveniente así muy muy grande porque el líder se beneficia si el otro crece más que él es el que se pone la medalla el otro el otro no crece sí pero la medalla se resta el jefe no y además crece en el crecimiento del otro porque ha participado bueno estamos justo en una asociación de empresarios y comerciantes es decir gente que puede ser competidor de otro de los socios todos vamos a tener competidores y a veces uno se cuida de esos que compiten y sin embargo la existencia de otros es la que permite que haya clientela que haya trabajo que haya competidores a veces hay calle donde son todos zapaterías eso es lo que lleva a los clientes a comprar zapatos ahí y lo que genera riqueza para ellos entonces en lugar de competir o pensar que el otro es un rival tengo que pensar que es un elemento que forma parte de mi energía que cuanto más asociados haya en la asociación más grande vamos a ser y más cosas vamos a poder hacer pero claro es un en general no pensamos así siempre el otro es un competidor un rival alguien que me va a quitar un trozo y que no me va a dar nada entonces esa es una de nuestras progresas el alegamiento pensar más de los demás no aprovecharnos de esa diferencia de ese crecimiento que el otro puede conseguir y que forma parte de tu comunidad porque somos comunitarios sociales si el de enfrente le va bien tú te tienes la idea de que le vaya bien eso nada te beneficia tú en lugar de enviarle tendrías que poner más trabajo para que a usted también te vaya bien el máster es un ejemplo si a uno le va bien que le decís que a mí me puede ir bien no es que eso le pasa al otro día a mí no me puede pasar que es lo que solemos pensar que tenemos ahí la tendencia a pensar que el otro lo hace todo mejor y que nosotros somos otros y cogeamos no, todos cogeamos todos pero de vez en cuando además hay que ver un poco por eso que es interesante hacer la supervisión porque cuando empezamos a hablar vemos ¿no? cuando hablamos ¿cómo vemos al otro? si tú empiezas a hablar vamos a ver cómo piensas los que están alrededor ¿y cómo lo piensas? como te piensas tú porque no podemos pensar el otro sino desde nosotros desde nuestra manera de pensar su manera de pensar yo no la conozco no sé cómo funciona pero si hago una lectura sobre ese señor la voy a hacer desde mis ideas por eso que los gustos las opiniones y los sentimientos no convienen serlo ¿por qué? porque hablan de mí no del otro no es que yo elijo a este porque funciona bien y no sé qué si lo elijo porque me cae mejor hablo de mí de mis gustos siempre me denuncio no soy líder si me denuncio por eso que decimos que la personalidad tiene que estar muy baja no se tiene que ver el líder tiene que ser como muy moldeable ven que es un ideal no lo vamos a conseguir pero a eso tenemos que tender joder porque hay gente que es al revés funciona y dice no no es que yo lo siento así uy 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 este se va ¿cómo que lo sientes así? pero es muy interesante que hacemos porque a veces por ejemplo si lo tomamos ahí de ejemplo un cliente no dice pues él es súper simpático no sé qué otro cliente nos habla de otras cualidades de él que parece otra persona diferente es decir que él es diferente con cada una de esas personas por tanto su personalidad no ha intervento sino que ha sido ha construido lo que el otro necesitaba para poder desarrollar esa función eso es lo que tendríamos que poder hacer ¿no? ser diferente cada vez según la escucha del otro según la relación que producimos con el otro que se produce entre los dos entonces es la aspiración a la que podemos llegar no intervenir tanto en las situaciones en nuestro gusto yo quiero hacerlo de esta manera yo siempre tengo el mensaje no tenemos que poder dejar que el otro produzca en mi las palabras tenemos que escuchar hacer hablar al otro ¿qué quiere? ¿cómo viene hoy? no tener el prejuicio hoy viene Pepito y ya estás preparado para recibir a Pepito esos prejuicios estropean la productividad ¿qué es la inteligencia emocional? sí inteligencia y conciencia porque en realidad no es desde la conciencia ni desde la emoción la emoción justamente fuera no hay emoción es que no tienes que trabajar con la emoción justamente no le tienes que dar bola claro que a veces está pero no la puedo escuchar pero no tienes detectar cómo viene esa persona entonces no te trabajas en la cara a la pública pero eso es un poco de error porque a veces es difícil de gestionar ese campo emocional es que lo emocional no interviniera que interviniera el verdadero mensaje que nos convoca es el servicio que voy a prestar entonces la emoción cuando a veces yo entro en la conversación en el tema personal me estoy desviando del servicio es que yo pienso que en una empresa el mensaje que es lo que es la empresa que es el mensaje de la empresa es que la empresa viene de una persona el origen el ingenio tiene una empresa que tenía una idea que tenía una pasión que tenía un mensaje un legado y todo son emociones y tú lo intentas transmitir desde tu pasión y desde tu visión ¿qué es eso de las emociones? las emociones para mí es de repente me enfado o de repente me pongo triste ¿qué son las emociones? ¿qué es lo que llamas tú emociones? claro la motivación a veces en el trabajo no en el trabajo es una emoción la motivación a veces en el resultado a veces uno cree que está motivado pero no lo consigue un carajo ¿de qué motivación es esa? son cosas en el aparato psíquico hay elementos que llaman pre-consciente, que es algo superficial es decir que no es del todo consciente pero es superficial y lo poderoso de las relaciones y lo que produce verdaderamente las cosas son lo inconsciente que no son emociones, son pensamientos son tendencias sentir es como la percepción yo veo ahí y creo que veo eso pero no es eso, todo lo que desde mi creencia desde la percepción de lo emocional disturba, es como si pongo una baza con un filtro pero estoy alterando la realidad entonces me tengo que quitarle los prejuicios para poder ver escuchar verdaderamente pero para eso me tengo que dar una teoría científica porque la ciencia nos aparta de todo eso perceptivo, nos sitúa en otro campo en un campo que yo no puedo ver con los instrumentos que tengo que son pobres para ver la amplia realidad que hay entonces una empresa tiene que basarse también tú lo dijiste al principio en una serie de criterios ¿cuál es el criterio para que las cosas funcionen bien? no solo lo emocional que hubo un emprendedor es porque tenía un criterio que funcionaba pero hay que trabajar para que no determinen las emociones porque cuando determinan están los obstáculos que en el ámbito de la inteligencia emocional que se ha trabajado muchísimo en los últimos ámbitos sigue fallando el trabajar lo verdaderamente importante que es lo inconsciente porque seguimos trabajando en ese ámbito de la percepción de lo perceptivo pero hace más de un siglo en 1906 produjo una teoría científica que habla de lo que mueve a las personas que es lo inconsciente y que no se ve y que no se siente que vemos como ya he dicho el efecto el efecto ¿cuál es el efecto que se produce? ¿qué es lo que te pasa? antes que al principio una persona tiró algo al suelo es un efecto yo no he pensado a tirarlo al suelo pasó y de ese efecto tenemos que construir y ver producir lo que le había pasado a esa persona pero después del efecto yo quiero hacer bien el trabajo con el cliente pero me perdí el juicio ¿no? no sé perdí el juicio justamente ¿no? pero desde el efecto tengo que poder analizar científicamente cuál ha sido mi intervención si quiero decir desde el efecto porque si no no me hago responsable nunca de nada no puedo por tanto si no me hago responsable de mi trabajo de lo que hago tampoco puedo crecer no puedo corregir errores porque no es ir buscando errores es ir viendo cómo establecer un criterio de mayor eficiencia un líder no puede ser solo desde la apetencia sino eficiencia cada vez hay que hacer las cosas mejor cada vez la gente de mi equipo tiene que poder hacer las cosas mejor para que venga otra gente ¿no? es decir tenemos que seguir avanzando la persona que puso ese ejemplo ahí no era un líder era alguien que lo pusieron en ese lugar y tomó el digamos rebufo de ese trabajo previo que había pero él no va a dejar nada va a destruir la empresa porque si yo no trabajo con un criterio de trabajo se acaba destruyendo ¿no? tienen que guiar criterios y en cada ámbito hay unos criterios las empresas que funcionan porque tienen unos criterios tienen una política empresarial una política de relaciones humanas lo que nos damos cuenta que podemos dar clases de contabilidad de financier cosas técnicas ¿no? un montón son necesarias pero ¿y las clases sobre las relaciones personales? sobre la escucha sobre los obstáculos que hay en uno ¿quién nos forma para conocer ese material tan valioso y que es el que hace funcionar a las empresas o hacerlas fracasar? son las personas somos las personas las que llevamos un país a tener buenos gobernantes y los malos gobernantes somos las personas es nuestro masoquismo el que elige un buen gobierno un mal gobierno ¿no? y es así entonces poder conocer eso que es parte de nuestro funcionamiento ¿no? que es lo psíquico el aparato psíquico esas cosas que no se ven pero que la ciencia nos ayuda a conocer porque si no si no vamos en un barco a la deriva hacia donde nos lleve yo creo que no conviene yo creo que si tenemos elementos científicos que nos dicen si usted quiere ir para allá vamos a ¿no? tenemos el instrumental para dirigir ese barco hacia allá tenemos que utilizarlo claro que es es difícil ¿no? poder pensar si todo lo que veo es mentira lo que veo es lo que yo puedo ver nada más ¿no? que solemos dar el ejemplo del sol que gira alrededor de la tierra que todavía hay gente que se lo cree porque cree lo que ve que no que es la tierra la que gira alrededor del sol pero sin embargo a la mañana que dices ah mira como se le ha gustado bueno o sea como se dice y como sale el sol ¿sí? pero que no entonces creo y eso es todo nuestros sentidos de repente yo tengo frío en un lugar donde hace calor y todas las otras cosas es decir que el ser humano y eso es algo claro es algo que nos molesta un montón de decir que lo que yo veo es mentira lo que yo siento es mentira y entonces como claro es muy fuerte eso ¿qué hago para vivir? entonces lo que veo es lo que escucho es mentira bueno no lo que digo yo no pero así que también ¿por qué? porque yo lo escucho desde mi lugar y desde mi lugar después yo hago lo que quiero con lo que escucho claro es decir que nunca es entonces hay una cosa por eso que necesitamos de algún criterio científico para poder avanzar porque si no tengo un pensamiento científico pues me dejo llevarlo lo que siento ahora me apetece pero un montón y entonces voy a hacer lo que me apetece y a veces conviene y muchas veces no conviene lo que me apetece porque me apetece con las cosas en cualquier momento el ser humano es más raro digo porque claro ¿ves? como somos todos aquí nosotros y cuando vamos ahí afuera también sé que hay muchos comportamientos de los demás que no los podemos explicar pues el nuestro tampoco aunque intentemos aunque intentemos razonar si, si, yo he hecho esto porque esto porque esto porque esto que no no sabemos por eso que también intentamos armarnos de razones para justificar cómo funcionamos no porque no entendemos efectivamente no entendemos eso tampoco ¿eh? eso tampoco yo necesito también de la supervisión para averiguar algo de mí porque si no ¿qué voy a saber? mi imaginación ay mi imaginación va súper bien entonces cuando estoy triste lo veo todo negro nada funciona está todo terrible y cuando estoy alegre ¡guau! la vida está fenomenal y yo soy formidable ¿ves? que eso es un delirio entonces que no hay criterio hay mis emociones entonces yo cuando siento que ¡ja ja! y cuando si no pues sí es que hay como un criterio médico si yo voy a hablar con otro y al que me indique ¿no? en lo que hago en lo que digo que me indique esos elementos que yo no veo parece como que como un enfermo ¿no? voy al médico para que me diga lo mal que estoy y es como si molestara a tratar a mi narcisismo eso que soy en lugar de pensar que ese otro me va a dar elementos para mí para crecer para justificarme a mi favor ¿por qué no pienso que los instrumentos están ahí a mi favor? que todo está preparado en el mundo para que tú crezcas para que seas un buen empresario para que vendas pero tú tienes que tomar los elementos que están ahí a tu favor que el que no los tome es el propio porque en el mundo hay cosas positivas y cosas negativas el que dice es el propio hay gente que crece y hay gente que no crece la crisis ¿y de qué depende? depende de la decisión de la persona ¿o no vamos a echar la culpa a la crisis? ya no va ya no va hay personas que la crisis han crecido y han ganado y han trabajado mucho y han seguido creciendo en su proyecto y han tolerado aquellas cosas que no sabían bien y las han modificado y hay personas que no han tolerado que no han tolerado que algo se modificara que no han tolerado las relaciones no han tolerado que la realidad se ha modificado siguen pensando en como era antes de la crisis pero eso ya no va a pasar nunca más se ha modificado la realidad modifícate tú esta es la realidad que te toca vivir que necesita sigue necesitando trabajadores sigue necesitando ropa sigue necesitando sillas ¿quién está dispuesto a trabajar para proveer lo que esa realidad necesita? el que esté dispuesto triunfa y el que sigue pensando en su pasado fracasa el trabajo es el único camino para la construcción de una vida humana y el trabajo es tengo una materia prima unos instrumentos y produzco un resultado que no estaba ni en la materia prima ni en los instrumentos que se modifica que no coincide con nada que previamente yo había pensado y es una de un ser humano que no tiene que coincidir con sus pensamientos que hay que dejar de tener pensamientos hay que conocerse en lo que uno es eso es lo que tú eres no lo que tú pensamos de ti el trabajo es la única manera para la construcción de una vida humana sí 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 que el trabajo es la única manera para producir una vida humana todos nacemos con los elementos necesarios para ser un humano pero si no los utilizas hay muchas personas que no son humanas creen que parecen más un animal que un humano el ser humano el límite de su inteligencia lo desconocemos lo desconocemos del ser humano y de todos nosotros sí, sí lo desconocemos el nivel hasta donde tú puedes llegar lo desconocemos muestra el lado lo tienes que producir tú ¿quién te va a poner el límite? lo tienes que producir tú la realidad que se es capaz de producir el ser humano ha producido la luz eléctrica es decir cosas que no estaban antes las hemos producido con trabajo alguien se tiene que para hacerlo hubo una persona que se dispuso no Freud produjo el psicoanálisis fue porque el que hizo el trabajo en la realidad estaba esa posibilidad y el que hizo el trabajo se llevó la medalla pero fue el que hizo el trabajo el que hace el trabajo se lleva el premio ¿cuál es? vivir esa vida porque el premio ni siquiera es el dinero el dinero no produce una satisfacción psíquica la satisfacción psíquica es la realización del trabajo el voz está en la realización del trabajo sí, es cierto claro es cierto lo otro es un instante es un instante pero en la posición de vida del trabajador del humano eso es lo que te hace el humano y además no te das cuenta cuando haces bien las cosas cuando eres humano cuando gozas pero tú no te das cuenta es porque te dejaste llevar por la función ¿no? tiene que ver eso la generosidad la unidad pero todos son las características de un ser humano un ser humano que dejó de ser un mono y se alió con otro para poder hacer un proyecto conjunto tú te beneficias yo me beneficio pero cediendo una parte de nuestro narcisismo de nuestro egoísmo si yo te elimino ya pierdo esa posibilidad que tú me ofreces ¿no? entonces en el humano existe el poco amor al trabajo y la futura no se tiene que educar para que amemos el trabajo que es lo único que nos hace ser humanos lo único que nos hace progresar amar el trabajo pero en contra de nuestras propias tendencias que decimos me quedo en casa mañana lo haré ves que inmortal cada vez que me dejo llevar ¿no? por lo que en psicólogos se llama el principio del placer ¿no? es decir me dejo llevar por el placer me voy a la prada yo me voy a la prada a hacer lo que me dé la gana no yo soy inmortal no construyo nada no digo que no hay que ir de vez en cuando ¿no? pero digo que hay gente que su mamita hace eso es decir que toda su vida está orientada al placer y sus actividades ¿qué es? conseguir placer y dice vamos a vivir con un poco de placer y me pasa nada es que no se puede ser humano es social no puede renunciar al trabajo cuando renuncia al trabajo se enferma o mentalmente o físicamente se enferma por eso cuando los estados quitan la posibilidad de trabajar a un montón de gente son asesinos producen enfermos pero ya lo vemos 10 millones de parados aquí en España es mortal realmente producen están matando a gente porque ¿qué hace el trabajo? nos humaniza nos hace fuerte no da ganas de seguir para mañana tenemos proyectos vamos construyendo la ilusión ¿cómo? ilusión exacto y armar un poco de dinerillo ¿no? también ¿y dónde? ¿con el dinero te han disfrutado? claro 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 un producto intercambiable ¿no? produjo dinero que intercambie con otros para seguir relacionándome con otros que también la problemática que podamos tener con la producción de dinero habla de una problemática personal con esa tendencia al placer con esa tendencia a no poner nuestra energía en lo social en el trabajo en la transformación que transformarse tiene premio ¿cuál es el premio? una vida humana propia con tu nombre y apellidos y eso es un líder personal cada uno en lo que quiera construir uno quiere ser como es ti yo cuando es ti yo hizo eso a ver lo que tú quieres lo que yo quiero ¿no? eso es lo único que te puede llevar de la vida el dinero no te lo puedes llevar la casa no te la puedes llevar ahora estamos todo el dinero puesto en los objetos materiales ¿cuánto tiempo de nuestra vida trabajamos solo exclusivamente para los objetos materiales? ¿y cuánto trabajamos para ti? para construir esa inteligencia ¿no? esa relación contigo mismo que te permite crecer ahí partimos bastante entonces ahí tenemos que también hacer una autoevaluación ¿por qué tengo denostado aquello que me hace ser mi hermano? que me hace ponerme en funcionamiento porque eso lo creo que lo que veo es lo que soy mírate a ti porque lo que te sostiene es tu humanidad y tu humanidad es inconsciente es lo que ¿no? lo que eres capaz de hacer por otros y ahí es lo que eres capaz de hacer por otros porque cuando crean ¿no? cuando el empresario digamos el autónomo como ella decía de autónomo que pasó a contratar a la gente eso hace ¿no? es una empresa es un gesto de amor pero claro todo lo que fueron capaces de crear su propia empresa de contratar a gente de dar trabajo a la gente ¿que no sea ser el día para el otro? no no depende hay unos que reciben un capital y que enseguida van ¿sabes? digo que hay varias maneras de fabricar hay unos que sí que necesitan un capital para poder desarrollar la empresa y después contratan ahí a la gente y empiezan a organizar el trabajo pero digo que eso es un gesto de amor dar trabajo a los otros es un gesto de amor que después hay que aprender a tratar a la gente eso es verdad en nuestra vida personal como en el trabajo que no es fácil pero hoy en día casi todo ganar dinero sí pero eso es un error pero eso es un error todo el dinero y no porque está bien ahí lo que dijo Anena que todo ganamos dinero para comprarnos cosas materiales cuando no cuando realmente lo que nos interesa a mí es decir poder construirme una inteligencia poder hacer realmente cosas del ser humano ¿qué es? las cosas del ser humano poder aprender a dibujar a pintar ser artista y cada uno de vosotros ahí hay un artista o varios escribir ser poetas todo eso son valores humanos crear crear algo que no es una empresa algo que no es tabla crear eso solo puede el hombre la mujer ser humano eso es lo que es queremos siempre compararnos con el animal pero después vemos mira todo lo que ha hecho el ser humano mira el planeta estaba vacío vacío y mira como lo voy a llenar con un montón de trabajo trabajo humano un montón de trabajo mira todo lo que se ha hecho para bien y para mal exacto para bien y para mal porque el ser humano son esas dos cosas a veces está jodido y a veces está de joder pero claro que no quiero decir que claro que incluso el mismo hombre a veces le va a poner una zancaría y después otras veces va a ser un gesto maravilloso para el otro el mismo hombre que esa contradicción cuando hablamos de esa contradicción ¿tenéis otra pregunta? sí un comentario yo quería saber si tengo acceso a la misma pero aparte lo otro explico a eso no perdón perdón sí sí toma eso la verdad no sé pero no sé Ana Salas y Susana de la CEP son las que se ocupan de eso nosotros somos psicoanalistas especialistas en supervisión Ana Salas trabaja en eso la delegación de igualdad Exactamente Ah Ángeles ¿ves? ¿ves? nosotros somos un plus supervisión empresarial psicoanalítica para escuchar esos otros aspectos en cada uno ¿no? que son las potencialidades en cada uno y que solo se pueden saber si uno habla ¿no? ¿cómo podrían saber cuál es el mismo tiempo? Exacto es una propuesta es una propuesta ahora te dejamos una tarjeta y organizamos el encuentro Grupo Cero Televisión no hay vie� no 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 v no ¡Gracias!